El flujo de trabajo en el espacio 3.0. Esta aplicación nos permitirá controlar el proceso de un trabajo o un contenido entre varias personas, revisando el documento y aportando las indicaciones necesarias. Recuerda que estos documentos solo podrán ser aquellos que estén dentro de la biblioteca de documentos. Para ello tienes que ir a la pestaña más y hacer clic en mis tareas. Selecciona iniciar un flujo de trabajo y el tipo de tarea que quieres comenzar. Hay diferentes categorías, desde crear un flujo de trabajo hasta realizar tareas más específicas como revisión y aprobación de diferentes tipos. Nosotros vamos a seleccionar la primera, flujo de trabajo ad hoc. Escribe un mensaje y una fecha de inicio y de fin y selecciona las personas que quieres asignar. Escribe en el buscador un miembro del espacio 3.0 y haz clic en buscar. Pincha sobre él y selecciona aceptar. Añade el archivo que quieres que sea la tarea haciendo clic en añadir. Ahora debemos buscar el archivo que queremos que sea la tarea. Recuerda que debe ser un archivo que hayas creado tú. Primero busca tu sitio o tu facultad, selecciona donde está el documento, lo más probable es que lo encuentres aquí en Document Library. Dentro de él vamos a seleccionar la carpeta cajón desastre y seleccionaremos nuestro documento TFM docs. Clicaremos en aceptar y cuando lo tengas todo listo haz clic en añadir. La persona a la que se lo has mandado lo podrá ver a través de su pantalla de inicio en la sección de mis tareas. Si clicamos en él podremos observar detalladamente toda la información que le hemos mandado. Bueno, pues ya está, espacio 3.0, compartir es más.